Oye, hablemos de Cristian Nodal, y es que bueno, Cristian Nodal sigue siendo noticia, pero ahora pues una mala noticia para Casu, y es que al parecer Casu rompió el contrato de confidencialidad. Acusan a Cristian Nodal de quitarle 183 millones de pesos mexicanos a Casu. Imagínate nada más, 183 millones de pesos. Y pisotea su unidad, le pone unos tremendos cachos de cuernos, y ahora es... Exacto, la verdad es que pobre Casu lo que ha vivido al lado de Cristian Nodal, y lo que seguirá viviendo, porque finalmente el vínculo es por toda la vida, porque pues tienen una hija, y al parecer esto es por la entrevista donde destapó la infidelidad con Ángela, lo que no le gustó a Cristian Nodal, dicen que fueron alrededor de 9 millones de dólares, lo que al parecer eso lo está contando Ernesto Buitrón, en el programa de la señora Maxine Gotzeit, y al parecer pues hubo un acuerdo entre Cristian y la madre de su hijo, de te voy a dar 9 millones de dólares, pero tú te vas a quedar callada, y tú no vas a salir a decir nada, pero pues ella sí salió, ella sí habló, y parece que pues esos millones van de regreso con Cristian Nodal. O sea, entonces los tiene que devolver. Sí, tendría que devolverlos, porque falló el contrato, esto al parecer fue legalmente, o sea, legalmente hubo un contrato de confidencialidad que se firmó entre ambas partes y ella no lo cumplió. Yo quiero entender que a Kazum le importó mucho más, pues que quedara claro que Ángela Aguilar ya estaba dentro de la relación de ellos en medio, y le valieron los 9 millones de dólares, que es una cantidad verdaderamente exorbitante, pero pues claro, este hombre tiene mucho más. Sí, no, no. Qué feo. Sí. Pero también a la vez está padre, porque los tiene que devolver y no tienen que salir de ella exactamente. Ajá. Sí. Sí, pues de alguna manera yo creo que dice, ¿sabes qué? Aquí están tus millones, yo prefiero regresarte tus millones, pero ser honesta y congruente con la historia, ¿no? Porque al final, pues, yo el otro día veía un video de esta cronología que mucha gente luego dice, ay, no es cierto, es que Angelita no se metió en medio, ustedes que saben. Es que hay una cronología de eventos y de fotografías públicas. Hay fotografías de Nodal con Kazum en abril, hay una declaración en mayo, todavía él, en una entrevista en República Dominicana, donde dice, ya vamos para dos años juntos, hablando en presente, este tipo de cosas. Y a finales de mayo se da a conocer la relación con Ángela. Es decir, es que solamente se tiene que sumar dos más dos y saber cuál es el resultado. Y el resultado son unos cuernotes. Pues sí, yo creo que Kazum en este sentido se sintió como muy en confianza. Y en el momento abrió su corazón y después de ahí, sí, ya hablé de más. Pero, pues, también es su historia y tiene derecho a contarlo. Exacto. Y ser congruente. O sea, yo creo que aquí lo que ella está intentando es la congruencia y decir, ok, esto es lo que pasó, esto es lo que viví, eso es lo que tengo que contar, punto. Y entonces dice, pues, métete tus nueve millones de dólares allá por ya sabes dónde. Yo creo que es lo que le dice. Sí, es cuestión de dignidad al final. Ajá, exacto. Y nosotros que vimos esta entrevista de Kazum, creo que vimos a una mujer muy inteligente que tiene muy claras las cosas, tiene muy claros los valores, ¿no? Y de hecho, el mismo Nodal en las entrevistas decía que ella no se quería casar. O sea, ella dudaba mucho de... Era esta duda de, híjole, es que me va a hacer lo mismo que yo creo que ha hecho. Yo creo que era su duda. Sí, ya le conocí el historial, cómo iba a querer casarse. Sí. Y ahora, me imagino que ahora debe decir ella, no, pues hice bien, porque viendo la situación, pues, el tiempo le dio la razón a ella. Exacto. Y entonces, por ejemplo, acabo de ver una obra de teatro que es un clásico que se llama Hoy no me puedo levantar, que justo la protagonista no quiere nada con el principal porque le dice, es que todos los músicos son iguales. O sea, todos los músicos son muy griegos, todos los músicos. Y entonces dices, pues, sí, tienes razón. Y para muestra a Cristian Nodal, ¿no? Él ha puesto el ejemplo clarísimo de que sí. Aparte es un chavo de veintitantos años que por lo visto no quiere decirle no a todas las oportunidades que se topa. Y no quiere todavía sentar cabeza. Y Casu, que ya es un poquito más grande que él, ya lo sabía. Ella dijo, este hombre me va a hacer esto. Y por eso creo que se resistía a la relación y decía, no, no quiero andar con este fulano. Bueno. Bueno. Bien.